Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy les estaré enseñando a tocar la alabanza en el plan de Dios. Hace un par de meses que saqué la introducción de esta alabanza, ahora estaremos viendo la parte del solo. Te invito a que si no has visto la introducción de esta alabanza, en la descripción del video te dejaré el video de la intro, ahí puedes chequearlo, entonces esta alabanza está en Do menor. Entonces hablaré un poco de los acordes que lleva la canción. Diría, en el plan de Dios, todo está perfecto, en el plan de Dios, todo está muy bien, en el plan de Dios, todo está perfecto, en el plan de Dios, todo está muy bien. Entonces, esta parte llevaría Do menor y Si bemol, ahí se mantiene. Eh, lleva una parte que dice, nada se mueve si Dios no quiere, todo se mueve si quiere Dios. Entonces en esta parte hacemos, todo se mueve si Dios, no, perdón, nada se mueve si Dios no quiere. Aquí hicimos Do menor, Si bemol. Aquí hacemos Sol mayor sostenido. Todo se mueve si quiere Dios. Otra vez Do menor. Desde una rosa hasta una montaña. Ahí ya caemos a Do menor. Aquí hacemos, Do menor, Si bemol, Sol mayor sostenido, Sol mayor, Do menor. Esos serían todos los acordes. De ahí, no temas más, porque estás en los planes de Dios. De orar, déjame, te contarás a Dios. Esa parte suele iría así. Y ahí iría la introducción. Como les digo, pueden chequear el video de la introducción. En la descripción del video les estaré dejando el video de la intro de esta canción. Ahí pueden encontrar lo que son los efectos que estoy utilizando, que son, este, estoy utilizando coros y la guitarra totalmente en clean. Estoy utilizando coros, delay y river. Entonces, vamos a la parte del solo, el intermedio que hace la guitarra, que sería este. Entonces, aquí vamos a empezar en la cuarta cuerda, tercer traste. Vamos a tocar la tercera, primer traste. Repito. Cuarta cuerda, tercer traste. Tercer cuerda, primer traste. Tercer cuerda, tercer traste. Entonces tenemos esto. Vamos a hacer esto, esta parte. Sería todo lo contrario. Tercer cuerda, tercer traste. Tercer cuerda, primer traste. Cuarta cuerda, tercer traste. Cuarta cuerda, tercer traste. Entonces, uniendo las partes sería. Y de nuevo a lo contrario. Estamos hasta ahí. Tocamos tercera cuerda, primer traste. Hoy, tercera cuerda, tercer traste. Con un pequeño slide. Algo así. Entonces, ya uniendo las partes sería. Con un solo dedo. Algo así. Aquí tocamos la segunda cuerda, tercer traste. Entonces, tenemos esto. Estamos hasta ahí ahorita. Segunda cuerda, tercer traste. Tercer traste. Hoy vamos a hacer esta parte. Sería. Tercer cuerda, quinto traste. Como con un pequeño. Vibrato a la cuerda. Hacia abajo y hacia arriba. Esto vamos a hacer. Estamos en la segunda cuerda. Hacemos el vibrato en la. Tercer cuerda, quinto traste. Tercer cuerda, tercer traste. Cuarta cuerda, quinto traste. Entonces, tenemos. Y uniendo todas las partes con un solo dedo nos quedaría así. Estamos hasta ahí. Entonces, vamos a hacer esta otra parte. Entonces, esta parte vamos a empezar. Tercer cuerda, quinto traste. Tercer cuerda, tercer traste. Cuarta cuerda, quinto traste. Cuarta cuerda, tercer traste. Quinta cuerda, sexto traste. Estamos hasta ahí. Entonces, tenemos. Y ya uniendo las partes. Entonces, sería. Entonces, sería. Uniendo todo sería. Uniendo todo sería. Y aquí va la última parte que sería. Esta parte. Entonces, sería. Entonces, vamos a hacer esta parte. Que esto sería en la. En la cuarta cuerda. Tercer traste. Que sería como la primera parte. Entonces, hacemos esto. Cuarta cuerda, tercer traste. Tercer cuerda, primer traste. Tercer cuerda, tercer traste. Segunda cuerda. Segunda cuerda. Tercer traste. Tercer cuerda, tercer traste. Tercer cuerda, quinto traste. Segunda cuerda. Tercer cuasta. Tercer traste, perdón. Disculpenme por la. Por el ruido que se escucha. Ya que. Estoy en la sala de mi casa. Si cerca pasa la calle. Y se oye la huya de los autos. Pero me disculpen. Bien. Seguimos. Y aquí. Hacemos la última parte. Que sería. Vamos a colocar este dedo en. El cuarto traste. Segunda cuerda. Y este dedo en la tercer cuerda. Quinto traste. Entonces, uniendo las partes sería. Y ya uniendo todo en una velocidad lenta sería así. Con todos los dedos. Así nos quedaría el solo. Se me olvidó decirle que aquí. Ya la última parte. Ahí se pegan más toques aquí. En la tercera cuerda. Tercer traste. Sería. Son tres toques los que se pegan aquí. Entonces sería. Así nos quedaría este solo. Bueno amigos. Esto sería todo por hoy. Espero que este tutorial les sirva. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.